Esta iniciativa del Senador Pirola, junto con la ONG en red, consiste en eso, en recorrer cada pueblo del Departamento de las Colores, norte a sur, más al norte que tenemos Elisa y Araos, y hasta el sur llegamos a Santa Clara de Buenavista, realizando castraciones masivas. O sea, en el día que estamos en ese pueblo, se reciben castraciones hasta 40 por día, perros, gatos, machos y hembras. Bien, bien. Esto obviamente apunta a controlar la fauna urbana, ¿no?, que es un gran dolor de cabeza en cada pueblo y ciudad, la proliferación que hay de mascotas. Exacto, exacto. Es realmente terrible la proliferación, ya se ha desbordado en todas las estadísticas, digamos, aceptables, ¿no? Estamos hablando en la Argentina de ya más de dos animales por habitante, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud considera como aceptable un animal cada dos personas. Claro. Así que imaginate lo que significa esto, ¿no? Tener dos cada una, al contrario, estamos a la inversa. Claro, estamos a la inversa, sí. Imaginate que no solamente tiene que ver con la salud de los animales, sino la salud de las personas, o sea, esto es una cuestión de salud pública, ¿no? Por las enfermedades transmisibles, la zoonosis, las enfermedades transmisibles de los animales al hombre, y también las parasitosis, sumado a todo lo que tiene que ver, que vos lo verás seguramente en tu ciudad, la accidentología, ¿no? Claro, sí. Otro grave dolor de cabeza, sí, sí. Otro grave dolor de cabeza, los perros que la gente abandona, que quedan en la calle, que son atropellados y que pueden producir caídas y lesiones graves hasta la muerte, ¿no? Claro. En los seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el litigios legales que se avecinan con toda esta situación. Exactamente. ¿Y por qué no castramos nuestras mascotas, doctor? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a decir, bueno, dejo como que esto siga y no tomamos la responsabilidad? Mirá, yo creo que es una cuestión de educación. O sea, en cierto modo, como todo, ¿no? Lo que nos pasa en la Argentina, esto es una cuestión de educación. Yo creo que la gente tiene que entender que tener una mascota es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva a muchas cosas, no solo a alimentarlo bien, a cuidarlo de enfermedades, a evitar que transmita, sino también a evitar una reproducción masiva. Es una cuestión de educación, simplemente. Yo creo que en la medida en que vayamos concientizando a la población de la importancia de estas castraciones masivas, de castrar, de tener el animal mucho mejor cuidado, mucho más atendido, mejor alimentado. Todo lo que tiene que ver con la salud del animal y de las personas también que lo tienen, ¿no? Claro, claro. Doctor, ¿en cuánto tiempo se realiza una castración? ¿Cuánto es el tiempo que demanda médicamente? Mirá, médicamente depende. O sea, si es una perra, si es una gata, si es un perro o es un gatito, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los machos son un poquito más rápidos, pero aproximadamente en este tipo de trabajos estamos trabajando entre 15 minutos y media hora de acuerdo a la complejidad de cada animal, ¿no? Bien. A veces se dan casos también en las que las perras están premiadas, entonces requieren una serie de cuidados diferentes en la cirugía que demoran un poquito más, ¿no? ¿Son totalmente gratis? Son totalmente gratuitas. El costo de, digamos, del profesional, los honorarios, los cubre cada comuna o municipio. Ajá. Y la prestación del móvil es totalmente gratis. Claro, porque está solventado por el senador, eso. Está solventado por el senador, sí, sí. Esto es un servicio justamente gratuito para poder conseguir esto que las chicas vienen perdonando desde hace tanto tiempo, ¿no? De la ONG, que es llegar a tener controlada la población urbana, ¿no? Bien. Mascotas. ¿Cómo se llama la ONG? ONG en red. En red. Ustedes tienen, sí, ustedes tienen representantes ahí en San Carlos Centro y la zona, y la verdad que es gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? En esto. Doctor, ¿todas las semanas realizan esta iniciativa? Todas las semanas, entre cuatro y cinco días por semana, un poco depende, ¿viste?, de la organización, digamos, y de la aceptación de cada comuna de los tiempos, ¿no? Claro. Pero vos sabés que la respuesta es muy buena, y sí, estamos trabajando prácticamente todos los días. Incluso hay algunos lugares donde nos requieren los días sábados por una cuestión de la gente, ¿no? Más que nada de que los sábados por ahí tienen más disponibilidad de tiempo. Claro. Incluso donde hay gente que nos ayuda, que la ONG colabora, que eso nos agiliza mucho el trabajo también. También, por supuesto que es mejor un sábado o un domingo, porque ellas no trabajan, están disponibles, ¿no es cierto? Claro. Es decir que por lo menos 150 castraciones semanales se hacen, aproximadamente. Sí, sí, más también. Qué bien. Sí, vamos, ya te digo, uniendo localidades, ¿viste? Tenemos un cronograma donde, por ejemplo, bueno, en el caso de Esperanza y Frank, se está haciendo todos los meses. En el resto de las localidades, como son más pequeñas, se realiza una vez cada 50 o 60 días, que nos permite dar la vuelta, pero hay que tener en cuenta que son 37 localidades, ¿no? Con las ciudades. En el caso de Esperanza, por ejemplo, estuvimos la semana pasada, trabajamos dos días seguidos y vamos a distintos barrios. ¡Gracias!